El agua caliente del extracto de maltas de Ali Lager y maltas destiladas usan una temperatura en la maceración de 65 grados centígrados para asegurar el máximo de extracto para la elaboración de cerveza. Por eso es importante que la temperatura no esté por abajo de 65 grados centígrados o por arriba de la misma, si queremos que nuestra cerveza tenga el cuerpo y el alcohol deseado. Así como la temperatura del mosto debe estar a 15 grados centígrados para que nos dé una lectura correcta cuando usamos el densímetro para calcular la densidad y contenido del alcohol. Y de no ser así pues tenemos que enfriarlo hasta llegar a estos 15 grados para obtener dichos resultados. Y ya una vez cumpliendo con estos requisitos pues ya obtendremos una cerveza con calidad y como nosotros la merecemos. Y una vez más se despide de ustedes su amigo El Viejo. Adiós. Adiós. Adiós.